El Ojo del Delta El Ojo del Delta del Paraná y muy cerca de localidades conocidas Muchos hablan de fenómenos paranormales, otros hablan de un ovni que se estrelló en ese lugar Otros hablan de instalaciones militares, otros hablan de instalaciones construidas por los nazis Es decir, gran cantidad de conjeturas respecto de este tema Vamos a tratar de dilucidarlas y decirles exactamente qué es lo que es Para aquellos que tienen GPS, la latitud está ubicada en los 34 grados 15 minutos 7.20 segundos Latitud sur y una longitud de 0.58 grados 47 minutos 29.00 segundos oeste Para tener una referencia más clara de la ubicación Vamos a situarlo respecto a ríos o arroyos más cercanos Del canal Santa María 2.27 kilómetros que está al oeste Al sur el río Luján en 2.23 kilómetros Al norte el río Paraná de las Palmas en 3.78 kilómetros Al este el arroyo Las Rosas que se encuentra a 3.27 kilómetros Y para aquellos que normalmente van a nuestro puerto de la Fundación Náutica Deportiva sobre el Paraná Hasta ahí tenemos 4.28 kilómetros Si lo referimos respecto a ciudades Tenemos que está a 10.5 kilómetros de Escobar A 12.3 kilómetros de Campana Y a 44.9 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires Realmente es algo que llama poderosamente la atención Llama también la atención que al sur del ojo y sobre el Paraná de las Palmas No sabemos si tiene algo que ver o no Hay gran cantidad de barcos Por lo menos 3 Que se encuentran abandonados Entre ellos una grúa flotante Que es lo que estaban haciendo en ese lugar Lo desconocemos Los que navegamos esa zona Sabemos que la profundidad en ese lugar No es para ese tipo de embarcaciones Y tampoco para lanchas Ya hemos hecho una navegación nosotros Hasta Las Rosas Y la hemos planteado acá en estos videos Y vemos que es prácticamente imposible Que esos barcos llegaran a ese lugar Si no era con una marea muy alta Si nosotros tomamos con el Google Earth La eslora de esos barcos Nos va a dar que está aproximadamente En los 39 metros Si vemos para el oeste Vemos que prácticamente no había lugar A donde iban a ir Curvas muy cerradas Vamos a aclarar lo siguiente Estos barcos están ahí De entre el 2005 y el 2006 Si alguno piensa Que es por el Canal Santa María El Canal Santa María se hizo en el 2017 No creo que esos barcos Se hayan navegado hasta esa zona O hayan sido remolcados hasta esa zona Para ir al Canal Santa María Aquí tomamos Como les dije La eslora del barco más grande Porque el resto está en este momento partido Están rotos Y nos dio 39 metros Y si vemos las curvas Que hay Hacia el este Es decir De donde podrían haber venido Porque la zona más poblada Está al este Y además La dirección de la prueba De las embarcaciones Así lo indica Vemos que ha sido muy difícil Llegar a ese lugar Si no fuera por una creciente Muy importante Que haya permitido Navegar hasta esa zona Llegar hasta ahí Se hace sumamente complicado Varios lo han intentado Algunos lo lograron Y si bien desde el aire Se llega fácilmente Se puede llegar en helicóptero Si uno lo quiere hacer caminando Es sumamente trabajoso Porque es toda una zona de pantanos De lagos De lagunas Que hacen muy dificultoso El caminar Por esa zona Y no es una zona De fácil acceso Como lo estamos viendo acá Es una zona Muy complicada Para llegar Así Algunos han intentado Ir al ojo Y tomar algunas imágenes Para explicar un poquito En qué consiste Esto Aquí vemos que la profundidad No es muy grande Y el agua Es totalmente Trascristalina Es decir No tiene nada que ver Con el agua Que nosotros Conocemos En el Paraná Este ojo Es una gran laguna Donde adentro Tiene Otro Otra Una parte Flotante Y las medidas Son las siguientes Vamos a tomar Las distintas medidas En distintos años Aquí tenemos Año 2021 122,12 metros Un diámetro Aquí Ahora vemos Otro diámetro Exterior En el 2021 120 metros Prácticamente Un círculo Casi perfecto El diámetro Interior En el 2021 Es de 108 metros En este caso Y el diámetro Interior En este caso Es de 106 metros Si nosotros Vamos al 2003 Última Primera Posibilidad De ver Una imagen satelital Antes del 2003 No la hay Tenemos que En el 2003 Tenía 124 De diámetro Exterior Y El otro Diámetro exterior También de 124 metros Prácticamente Un Círculo Perfecto El interior Era de 101 metros Uno de los diámetros Y el otro A 90 grados Era de 109 metros Prácticamente Se puede decir Que en estos años No ha variado Absolutamente Nada Si Se mueve Aquí lo vemos Año a año Al 2003 Como Se ha Como se mueve La parte interior Fíjense En que rota Prácticamente 360 grados Y también Se mueve Hacia el norte Hacia el sur Hacia el este Y hacia el oeste La parte La parte con más Vegetación Nos da Una referencia Clara De como Se va moviendo A lo largo De los años En sentido Horario O antihorario Es decir Sobre los 360 grados Hay que ver Que en todo esto También influye Significativamente La rotación De la tierra Por el efecto Coriolis Y los vientos Esta Plataforma Que vemos En el centro Es una plataforma De vegetación Que se encuentra Flotando Es decir No es una isla Se puede Pasar por abajo De eso Porque son plantas Acuáticas Que se encuentran Flotando En el lugar Esto Sin duda Para mi Es un efecto Natural Un efecto natural Que llama Poderosamente La tensión Y que No pertenece A ningún Efecto paranormal No pertenece A ninguna Base Militar Ni tampoco Por los hombres Es Digamos Un efecto Natural Aquí lo vemos En cámara rápida De lo que Se ha formado En nuestro delta Con respecto A efectos Paranormales Muchos Hablan De los efectos Paranormales Que ven Luces Y distintas Cosas A mi No me consta Tampoco me consta Que la gente Que va A nuestro puerto Que solamente Está a 4 kilómetros De los efectos Haya observado Efectos Pero bueno Si alguno Lo vio Puede haber sido Un efecto O puede haber sido Una imagen Que los asustó O los confundió Espero haber sido Claro con esta Explicación Y los espero En un próximo Vídeo 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 Vídeo